Visitamos el apartahotel Manilva Green con motivo de la apertura de su chiringuito en la piscina, tanto para los huéspedes como para los que deseen disfrutar de este espacio con unas vistas únicas. Nos citamos con Rafael Rosel, director de Manilva Green, para que nos cuente todos los servicios de esta zona chilao. Hemos abierto ya el chiringuito de la piscina. En esta ocasión, como comentábamos, lo explotamos nosotros directamente con la colaboración de otra empresa que se llama Almia. Y nada, estamos empezando ahora mismo. Tenemos aquí una variedad de platos, pero iremos incrementando la oferta gastronómica con el paso del mes de junio y ya ofrecemos en julio la carta completa del establecimiento. Pues el horario es ininterrumpido, de 12 del mediodía a 12 de la noche. Y el horario de cocina en almuerzo es de 1 a 4 y media y de cena es de 8 a 11. Sí, así es. Vamos a ofrecer al mediodía arroces en la parte trasera que hemos habilitado como cocina. Y por la noche vamos a ofrecer en aquella zona de chilao y barbacoa parrillas de todo tipo de carnes. Próximamente, como nos explicaba Rosel, ampliarán su carta y ofrecerán cócteles. Además, cuenta con una zona habilitada para poder aparcar. Este establecimiento se encuentra en el camino del Peñoncillo número 24. Para más información pueden visitar su página web.